Hola yesitos y yesitas, bienvenidos al primer sneak peek. Hoy vamos a ver nuevas skins como esta de fan pulpo que la estoy sorteando, sí, en el vídeo de ayer. Así que si todavía no has ido a participar, ¿a qué esperas? Aquí te lo dejo para que participes y puedas ganar la mañana. Daré el resultado. También vamos a ver la nueva pantalla de carga que tiene un pulpo súper curioso que todavía no sabemos qué va a ser esto. Y nuevos mapas con sus nuevos ambientes. Mirad la pantalla de carga chicos, estoy flipando porque detrás se ve un pulpo enorme detrás de todos que no sabemos ese pulpo qué es. ¿Podrá ser un próximo malvado en algún mapa extraño de Brawl Stars? No lo sabemos. Pero yo tengo muchísima intriga. Y ahora os voy a enseñar los nuevos mapas con la nueva ambientación. Mirad cómo en los mapas se ve también este pedazo de pulpo enorme que está así cogiendo un submarino. ¿Qué será este pulpo? Tengo muchísima intriga. Vamos a reventar con fan pulpo este pedazo de Brawler que podéis ganar gratis. Estoy sorteándolo en todas mis redes, ¿vale? Así que no os lo perdáis. Mirad qué guapo está este nuevo mapa. Tengo miedo con ese Grom y también con ese Mortis. Que sepáis que es que los bots estos están muy locos, ¿eh? Están muy locos. A ver, quiero ver la ambientación por aquí porque es claramente debajo del fondo del mar. Mirad ese pez que tiene ahí una lucecilla. Eso me recuerda de la película de Nemo, ¿eh? Está guapo, está guapísimo. Vamos a ver si matan a esta Piper. Vale, no voy a gastarla super porque así la tengo en cuanto salgamos. En esta nueva ronda. Vale, mirad los lados. Es que están chulísimos. Está chulísimo. Esto en el fondo del mar está chulísimo. Vale, vamos a reventar aquí al Grom. Ya estaría. ¿Y quién nos falta? ¿Quién nos falta? No sé quién falta ni dónde estará. Vale, voy a salirme un poco de los arbustos estos o algas, podríamos llamarle, para que veáis la skin que está super chula. Está muy chula. Vamos a ver. ¿Y la persona que falta? Oye, pero que Otis está aquí. ¡Ay! Se ha ido, lo habéis visto. Qué chulo, salía Otis aquí. Y mirad, aquí está el pulpo. Aquí está el pulpo enorme. Dios, qué fuerte. Por cierto, la skin de Falm Pulpo, si no la ganáis, costará 79 gemas. Todavía no están las fechas del todo definidas, así que saldrán por julio o agosto. Ahora estamos con Cole, diente de tiburón, que esta será la skin que ven en la primera marca del Brawl Pass, ¿vale? Así que si os compráis el Brawl Pass, tendréis esta skin tan guapa, que la verdad que está muy, muy, muy top. También cambian los básicos, ¿vale? Se parece muchísimo al disparo del nuevo Brawler, que lo vimos en la Brawl Talk. Hay un montón de pulpos, hay un montón de cosas en el mapa que me estoy fijando y está chulísimo, la verdad. O sea, por la otra parte se ve a Otis y se ve el enorme pulpo. O sea, voy a ver si subimos otra vez y lo vemos. Porque esa mech se va a transformar en super mech y nos va a reventar la caja. Pero bueno, yo voy a abrir aquí, porque así llego más fácil, ¿vale? Así llegamos más facilito. Vale, cuidado con mech, que no se quiere transformar, pero bueno. Y aquí tenemos el pedazo de pulpo y otra vez he visto a Otis, que se ve por ahí y se esconde cuando llego. O sea, creo que si vuelvo a bajar, vuelve a salir. Y si vuelvo a subir, se vuelve a esconder. ¿Lo veis? No sé por qué se esconde Otis, de verdad. ¿Por qué se esconde de mí ese Otis? Vamos, vamos. Uy, la mech se ha metido por ahí sin querer. Ahí está Otis. Y se esconde. Dios, qué guapo está este mapa. Dios, qué guapo están estos ambientes. Toma, ahí toda la super en la caja de atraco. Madre mía. Madre mía, esa mech que no puede matarme. Creo que esto ya estaría, ¿eh? Creo que ya estaría. Uy, un 2%, casi. Vamos. Un 2%. Uno, uno, cero y victoria. Ahora tenemos a Belcora, que serán 149 gemas. Y voy a llamar a Anikilo para enseñarle cómo se ve a Otis en el mapa. Anikilo, ven aquí. Hola a todos. A ver. ¿Dónde está Otis? Mira, mira, mira. Fíjate por esta parte, ¿vale? Por la parte de arriba a la derecha. No lo veo. Uy, este mapa no está. Sí, he visto algo, he visto algo. Sí, ha visto cómo se ha movido. Es que tiene muchos bots, my guess. Cuidado. Nos hemos hecho auto kill. Venga, vamos. Vamos a subir, Anikilo. Estos mapas están guapísimos. No ves con mi pelo. No veo con tu pelo. Vale. Cuidado, eh, cuidado. Para ahí. A ver, a ver. Ay, 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 ay. Ay, qué susto. Mira. Es que cuando subimos se esconde. Sube más, sube más. Ah, ahí estaba. Pero viene, viene él. Pero se esconde. O sea, como que sale y se esconde. Sube, sube, sube. No hay nadie, no hay nadie. No hay arbusto, eh. Sigue, 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 sigue. Mira, mira, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Quita tu cabeza que no lo veo. Ah, mira. No, es una animación. Es una animación normal. Es Otis y se esconde por ahí dentro. Sí, pero es una animación. Da igual que tú subas, que no subas. Y también se ve el pedazo de pulpo ahí atrás. ¿Lo has visto? Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Aquí a la izquierda, ¿no? Está guapísimo. A ver, sube que lo vea. Corre, que vaya a ganar en 15 segundos. Corre. Ay, yo puedo. Sigue, sigue por arriba. A ver, a ver. Pero enséñamelo. Ah, vale. Está chulo. Dios, ese pulpo, ¿qué va a hacer? Ay, ha atrapado el submarino ahí a la izquierda. Wow. Está muy guay. Mira, 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 Otis. Bro, cartero en caza estelar. Este lo vamos a poder conseguir en liga estelar, ¿vale? O sea, no sabemos cuántas rondas. Creo que no nos han dicho las rondas. Espero que no sean 60, porque es que demasiada tarea, de verdad. Dispara cartas. Uy, ¿qué dispara? Son cartas. Son paquetes. No son cartas, son paquetes. Vaya, me ha matado un call. Me ha matado un call. Y ahora vamos a enseñar, bueno, que en la marca 70 tendremos a Faraoti, la skin del nuevo brawler. Y ahora vamos a enseñar las de la colaboración con Linesbren, que la verdad que son súper bonitas. A mí me han gustado mucho. Y todas esas van a costar 149 gemas, chicos. 149 gemas todas esas skins. Aunque te vienen con un pin, por lo menos. Por lo menos te vienen con un pin, aunque sean 149 gemas. Edgar Tata es un corazoncito como los que yo os dejo en los comentarios. Mirad qué bonito. No cambia... Bueno, sí cambia un poco el básico. Cambia un poquito el básico. Vamos a ver cómo salta, porque esto yo creo que no va a cambiar nada. Ah, deja un corazón en el suelo cuando salta. La verdad que está muy bonita, ¿eh? Me gusta, me gusta. Raf Chimi. La verdad que viéndolo así en el juego, como se le ve solo el sombrero, pues no se ve mucha diferencia con el Raf normal. Estos son los básicos. Vamos a ver la super. Vamos a tirarla aquí. Vale. Han salido corazoncillos también. Vivi RJ está rarilla, ¿eh? Está rarilla. Parece un caniche un poco rarilla, la verdad. No me ha gustado mucho esta. A ver cómo es su básico, ¿vale? Ese es su básico y vamos a ver cómo es el chicle. Bueno, el chicle no está mal. El chicle está guapo, pero la skin yo la veo rarilla. Veamos Sandy Coya con K. A ver el básico. Está guay. La verdad que este está chulo. Este está bonito, la verdad. Me gusta. Me gusta bastante. Quiero echar la super a ver cómo es. Vamos a tirarla aquí. ¡Uy! Pero qué bonita. Es preciosa. Ha salido ahí como un koala enorme. Me gusta mucho, chicos. Me gusta mucho esta skin. Jackie Cookie. La verdad que está muy cookie. Pero qué cabezones son todas estas skins. Ocupan un montón, de verdad. Tienen un pedazo de cabeza. Dios, qué chulo está el básico. Estoy flipando con el básico. Está guapísimo. Veamos cómo es la super. A ver. Tío, qué bonita. Me he enamorado de Jackie Cookie. Qué cookie es, por Dios. Es preciosa. Tic, shuki. A ver, el básico. ¿Eso qué es? Está gracioso, está gracioso. No está mal. Y su cabezón, pues, era, pues, esto marrón. La cabecita marrón. Que decía Paula que era como, marrón como una cookie. Pero para cookie, la Jackie. Y por último tenemos a Bullmung. La verdad que está chulo. Vamos a disparar. Está guay. Y lo más chulo es la super porque es un caballito y va trotando. Vamos a verlo. Dios, qué chulo está. Está muy guay. Me han gustado muchísimo estas skins. Chicos, chicas. Suscribiros para no perderos los próximos Snippie. Porque vamos a ver el remodel de Penny. Y todos sus cambios en los gadgets, habilidades, toda su mecánica nueva, su aspecto nuevo. Y también veremos el nuevo brawler, Otis. Que la verdad que está muy chulo. Ya estoy deseando probarlo. Así que suscribiros. No os perdáis nada. Y nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.